La verdad que a mí estar rodeado de vecinos y escucharlos acerca de su problemática y empezar de esta manera la gestión es lo que quería. La verdad que es lo que quería, lo que había prometido y lo que ellos esperaban. Así que estamos cumpliendo, pero no porque cumplamos, porque lo debemos hacer desde la política, sino desde el corazón y desde el compromiso ciudadano. Así que para mí estar rodeado con vecinos es lo que yo quería. Hoy me llevo un montón, un montón de cosas para empezar a trabajar. Muy positiva, básicamente porque estuvimos acompañando todo el proceso y trajimos todas las propuestas de los vecinos. Le hicimos una ayuda a memoria para que no se olvide de nada y como siempre agradecidas porque están trabajando con nosotros, con los parritos abandonados y con todas las necesidades que tenemos del barrio. Sí, muy positiva. Aparte nos está demostrando con hechos y no solo con palabras. Así que tenemos mucha fe y estamos para apoyarlo. Me sorprendido porque la verdad que nos llamaron para esta reunión, para empezar los avances en el barrio, lo cual nos sorprendió porque hace muchos años que ya estamos en el barrio y hemos visto muy pocos avances. Así que creo que mostraron mucha predisposición y agradecido por la invitación y ver qué podemos hacer en conjunto. La verdad que mucha, muchísima expectativa porque, como te digo, es la primera vez que nos convocan, por lo menos a nosotros, ¿no es cierto?, como vecinos, ¿no? Nosotros no somos vecinalistas ni estamos, digamos, integrados a alguna fuerza política y demás. Así que realmente sorprendido, como te digo, por la invitación y bueno, con muchísima expectativa. Planteos, ¿no? Hay un montón de cosas para empezar a ver si se pueden lograr. Ya te digo, en principio sería tema de calles. Calles, bueno, desmalezamiento, fumigación, que sé, un montón de cosas que afectan al barrio.